La escena que intentaré narrarles a continuación y la manera en que yo la entendí, se la ilustré a mi padre, Nicolás Macías, en primer lugar y a todo color. Como tantas veces, a él le hubiera gustado no comprenderla, excusarse de nuevo en su casi analfabetismo para continuar desatendiéndose en las cuestiones del espíritu. Pero seguro estoy que fue capaz de captar el mensaje. Era una noche de verano. Mi esposa y yo salíamos del feriado de la ciudad y nos dirigíamos a nuestro pisito. En verano el cielo está más cerca y las estrellas más radiantes. Vivíamos en uno de los barrios marginales de la ciudad. Nuestro bloque era bastante pacífico, pero en algunas zonas durante aquellos paseos nos tocaba ver a holgazanes, maleantes y mandíbulas desencajadas a nuestro paso. Aquella noche vimos a una pareja con dos niños saliendo a la par nuestra del recinto ferial y caminando en la misma dirección. Nosotros quedamos enfrente de ellos. La calle era ancha, pero si no se hablaba en voz baja se podía escuchar. A esas horas, quizá a medianoche, ya no pasaban muchos carros. El padre de familia era un hombre pequeño, fibroso y tenía una manera de caminar en la que forzaba la espina dorsal para parecer unos centímetros más alto. Vestía bien, pantalón de pinzas y camisa por dentro. Lo malo es que posiblemente nunca vistió de otra manera para tratar de inspirar respeto desde chico. En mi familia, seguramente por pretender a mis burlonas hermanas en algún momento, se le conocía con el sangrante apodo del mierda seca, que sin duda respondería a la desestima. Sin embargo, él bregó toda su vida para ingresar en algún pedestal que le acrecentara la estatura de alguna manera, y lo encontró en la iglesia, en la que consiguió ser pastor. Debo esforzarme para recordarle predicando. Obviamente se tendría que expresar con ese nervio de los contenciosos que se disfrazaba oportunamente como unción. Y el tipo no era muy reclamado, no porque no tuviera el carisma de otros, sino porque él y su familia eran bastante pobres. Se dedicaban a vender fruta, madrugaban mucho y debían recorrer muchas calles al cabo del día para hacer una venta aceptable. La mujer que le acompañaba llevando el carrito con el más pequeño de los dos niños era rechoncha y pecosa. Los partos mal gestionados acababan deformándolas a todas. Él llevaba en brazos al otro hijo, de unos cuatro años, y el niño iba llorando y escandalizando desde que salieron del recinto. Lo que un niño dice a esas edades no suele ser importante, pero según el tono de su voz uno sí puede entender qué está sucediéndole. El tono de su llanto era desesperante y desesperado. Al principio el ruido me molestó, pero luego fui juntando las piezas de aquel retrato. El padre intentaba sujetar el convulsionado cuerpecillo del infante, pero viendo que no podía lo dejó en el suelo y aligeró calle arriba. Por supuesto sintió vergüenza por la escandalera y por nuestras miradas. En brazos y caminando el niño repetía lo mismo con la misma agonía. —¡Papa! —decía—, yo quiero montarme otra vez. —¡Papa! ¡Ay, mi papa! ¡Llévame otra vez! ¡Ay, mi papa! El niño quería volver al feriado y disfrutar de nuevo con el tío vivo o los circuitos de cochecitos. El llanto era peor que si le estuvieran matando. Pero el niño, esto aquel padre posiblemente nunca lo entendiera, no lloraba por volver a las luces y las atracciones. Lloraba porque sabía que si salía de allí lo iban a seguir tratando como un hombre y no como un niño. Le iban a hacer competir con otros niños en pillajes y granujerías que a los padres les parecerían graciosas. Le iban a repetir vez tras vez que era un viejo y que sabía mucho y que tenía que ser el más avispado y el más listo y que de otra manera avergonzaría a sus padres. Si mostraba cualquier debilidad de niño, les avergonzaría. Todo esto lo entendió aquel niño, les aseguro que lo entendió. Lo que iban a seguir haciéndole lejos del feriado era peor que una tortura. Iban a asesinar su infancia, lenta y concienzudamente. Él clamaba a su padre esperando que su padre decidiera comprenderle más allá de lo que él podía saber expresar a sus cuatro añitos. Su padre le rehuía, pero no podía también dejar de pensar que la razón de aquel llanto todos la habíamos vivido y constatado de igual manera. El padre aligeró y dejó atrás el incordio como alma que lleva el diablo.